Hola gente bonita, les saluda Emma Calo y en esta noche tan especial les traigo una serie de canciones románticas de música para alimentar el alma, esas canciones que nunca van a pasar de moda y que siempre nos van a enamorar. Un especial del Día del Amor y la Amistad, este concierto virtual titulado Amantes del Romanticismo. Que lo disfruten. Un especial del Día del Amor y la Amor. Un especial del Día del Amor y la 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 Amor. Un especial del Día del Amor y la 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 Amor. Un especial del Día del Amor y la Amor y la Amor y la Amor. Un especial del Día del Amor y la Amor y la Amor y la Amor y la Amor. Un especial del Día del Amor y la Amor y la Amor. Un especial del Día del Amor y la Amor y la Amor y la Amor. Un especial del Día del Amor y la Amor y la Amor y la Amor. Un especial del Día del Amor y la Amor y la Amor y la Amor. Música 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 Espero que estén disfrutando de este concierto tanto como yo y recuerden que el amor no solamente es hacia una pareja también hacia un amigo hacia la familia y el amor no solamente es el día de hoy sino todos los días continuamos con el programa no podía faltar esta la hermosísima canción para enamorados conocida a nivel mundial de nuestra intimidad la compositora Consuelo Velázquez, Bésame Mucho. Bésame, Bésame Mucho, que tengo miedo a perderme, perderme después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, vete junto a mí, piensa que tal vez mañana ya estaremos muy lejos de ti. Bésame, Bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, Bésame Mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Bésame, Bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, Bésame, Bésame Mucho, que tengo miedo a perderte, perderme después. Bésame, Bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, Bésame Mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Bésame Mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Bésame Mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Bésame Mucho, que ella y pierde otra vez. Bésame Mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Rise Mirándote, mi amor, te acuerdo yo Cuidar por siempre nuestro amor Hoy te pregunto, amor eterno Cervo siempre, cuido en invierno Hoy te pregunto, amor eterno No me olvido, amor eterno Hasta aquí Lo mejor que me ha pasado Hoy te pregunto, amor eterno 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 Oh, no, casta mi guión Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro ni yo misma lo comprendo El porqué me fascina en mi nada ¿Dónde estoy cerca de ti y estás con el dolor? Yo quisiera que de nadie me acordaras Tengo celos hasta del pensamiento De poder recordarte a otra persona nada Órame, y aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento en que yo te conocí Mírame, tu ha salido más profundo Y más grande en este mundo El cariño que vení Bésame, tu nombre es muy enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Mírame, tu nombre es muy enamorado Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Mírame, tu nombre es muy enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Mírame, tu nombre es muy enamorado Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Mírame, tu nombre es muy enamorado ¡Suscríbete al canal! Así pueden seguirme en todas mis redes sociales como Gemma Calo, Twitter, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube. No olviden suscribirse a mi canal para seguir viendo más conciertos y más contenido de mi trabajo. Muchísimas gracias y termino con esta canción, por ti volaré. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video